Música Hola a todos desde mi canal de Bafles y Mas Pues en esta ocasión les traigo por aquí un video algo diferente Algo que vamos a hacer miren Si lo alcanzan a ver ahí los cubitos que vamos a hacer Esto es para una cabina de DJ Este la verdad yo nunca he hecho este tipo de trabajos Entonces este es la primera vez que vamos a hacer esto A ver como nos sale y pues el buen amigo que me la mando a hacer Me dijo pues que si le hacía el paro de hacerla Y dije pues vamos a darle a ver que pasa Y pues a ver como nos queda verdad Aquí ya tenemos bueno de hecho ya la empezamos Nada más que este pues ahí le pusimos tantito pausa a esto Para poder mostrarles Para poder iniciar el video Entonces aquí ya está la tabla puesta en la mesa Estamos utilizando triplay de 9 milímetros Si 9 milímetros Y pues la cabina va a medir 1 metro con 15 centímetros de ancho Por 1 metro de alto Entonces amigos pues vamos a darle Y ahorita les muestro el proceso De como hace todos los trazos y cortes Y vamos a hacer otras dos partes Para los lados de la cabina de mi amigo Entonces amigos pues vamos a Vamos a hacer otra parte de la cabina de mi amigo Vamos a hacer otra parte de la cabina de mi amigo ¡Gracias! 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 Así quedó ya la celosia Esta Ahí está para una cabina de DJ La vamos a pintar de negro Pero todavía nos faltan otras dos partes Bueno no iguales Van a ir a la mitad más o menos De 54 por 1 metro de alto Entonces este Pues ahora vamos a hacerlas De aquel lado Por lo pronto ya quedó La de este lado Que bueno esta es la parte frontal de la cabina Y nada más faltarían los laterales Entonces amigos pues vamos a darle A hacer las otras dos partes que nos faltan Y ahorita les muestro como Bueno les voy a mostrar el proceso Y luego les voy a mostrar como quedaron Este todo este Pues si todo este La parte de acá pues Para que me entiendan Bueno Yo sé que si me entienden Entonces vamos a seguir amigos Y este Que bueno esta es la parte frontal de la cabina ¡Gracias! Ya terminó de cortar la máquina Ahí está, miren, es así como quedó Así quedaron los cubos Entonces más o menos así va a ir la cabina Va a ir una parte de este lado Miren, ahí está Va a ir una parte de este lado Y la otra de este lado Aquí, bueno, la persona que me la encargó Ya tiene lo que es el armazón de metal Y ya nada más la va a atornillar Pero bueno, primero vamos a A darle una pintada Y luego ya este Pues ya se la vamos a enviar hasta Hasta Torreón, Coahuila Que es de ella mi compa Edgar Que ahí anda echándole ganas en sonido Entonces amigos, pues vamos a Vamos a seguirle y ahorita Pues le vamos a Aquí tengo un pequeño problema Pues por aquí se nos descompuso lo que es el router De la CNC Pues aquí lo quitamos Porque hagan de cuenta que estaba echando muchas chispas Aquí por esta parte Y pues en un principio pensé que eran los carbones Le cambié carbones Y nada, le hice limpieza general Mantenimiento Y no funcionó Entonces este Pues Ya no sirve Me dijeron Y lo llevé ayer a donde Hace el mantenimiento de Maquita O sea, si tiene reparación Pero sale muy caro Y pues sale mejor Comprar otro nuevo Entonces este Aquí el detalle es de que Pues se tarda tres días Para llegar Entonces pues Tendremos la máquina parada Como tres días más o menos Aproximadamente Pues a ver como le hacemos Vamos a retrasarnos un poco En los trabajos que Que estamos haciendo Pero Pues a ver A ver como le hacemos A ver como Como Pues como lo toman los clientes ¿Verdad? Porque es un poquito lo más difícil Y pues a ver que pasa Entonces amigos Pues vamos a A darle Me dijeron que El detalle Que por cual se descompuso El router Es porque lo bajo mucho Si Le doy pocas pasadas Y Y hago trabajar muy Muy rápido la máquina Entonces Se sobrecalentó Y Y pues eso fue lo que pasó Se calentó la armadura Y Y pues se fundió No se fundió Como que hizo corto Algo así me explicaron Porque hay personas Que tienen este mismo equipo Que yo Y Lo trabajan hasta por 20 horas seguidas Y Y no pasa nada O sea Lo siguen trabajando Y Y nunca han tenido Un problema de este tipo ¿Verdad? Porque pregunté Y Pues eso fue lo que me dijeron Entonces amigos Pues vamos a Vamos a A seguirle En unos 3 días más Al trabajo Y Pues vamos a ver Que hacemos Pues aquí Ya las tenemos Fondeadas Si Miren ahí está Nada más que pues Se ven algunas Partecitas En la parte interna De los cubos Que pues No se pintaron Con el fondo Nada más le dimos Una pasadita así Por encima Igual Esas también Bueno una ya la tengo pintada Ahorita se las voy a mostrar Pero Pues estas Miren Así están Pues ahorita lo que vamos a hacer Vamos a pintar Con pintura de aceite A estas Nada más Las pintamos Las fundeamos Con pintura de agua Ahorita les vamos a dar Una pasada Con una pistola Con pintura de aceite Ya para que queden bien Y ahorita Ahorita les muestro Como queda Así quedó ya la La fachada Para una cabina Así ya Ya está pintada La verdad Este Pues no soy muy bueno Para pintar así En madera Así Liza Yo la verdad Este Pues no No se me da eso De la pintura En madera Pero bueno Pues ya Me defiendo Ahora Ahí quedó más o menos Pienso que el material La verdad No fue el correcto Hubiéramos metido MDF Aunque pues hubiera quedado Un poquito más Más frágil Pero Pues era lo Lo indicado Y lo ideal Verdad Entonces este Pues ahí está Miren así Así más o menos Es como va a ir Ya la persona Que me la encargo Pues tiene Lo que es La parte de adentro De metálica Ya nada más La va a atornillar Y pues le va a poner Por ahí Un acrílico Por la parte de atrás Y una luz Y pues ya Se va Se va a reflejar Los cubitos Así como se ven Bien amigos Pues entonces Vamos a dejar Hasta aquí este video No olviden Seguirse suscribiendo A nuestro canal De Baffles y más Y pues Nos vemos En un próximo video Hasta la próxima